Entrenador en divisiones menores y administrador en semilleros de fútbol, son algunas de las labores a las que se dedica hoy en día José El Chino Pereda, multicampeón con Boca Juniors y quien marcó golazos que significaron el único triunfo de Perú ante Colombia en Barranquilla. Un volante de buen pie, con marca y con una pegada formidable desde fuera del área, fueron algunas de las características más relevantes en el estilo de juego del chino, quien supo brillar en el club Ceneiza a finales de los noventas al mando de Carlos Bianchi y destacó en gran nivel con la selección peruana, dejando una gran huella en todos los aficionados que gozaron de sus pinturitas. Además, fue el jugador que anotó un fabuloso tanto en lo que hasta el momento es la única victoria de la bicolor en el Metropolitano de Barranquilla frente a la selección cafetera en el marco de las clasificatorias a Francia 98. Sin duda alguna, fue un hecho histórico que marcó un antes y un después en las visitas a Colombia y hasta el día de hoy el hincha lo recuerda con mucho cariño. José El Chino Pereda rememora con mucho agrado lo que fue una noche inolvidable para todos los peruanos ya que dicho a victoria en Barranquilla significó que el equipo dirigido por Juan Carlos Oblitas se meta directamente a pelear la clasificación para la Copa del Mundo Francia 98, algo que lamentablemente no llegó a suceder tiempo después. Antes de continuar te invito a ver el video del amigo de Claudio Pizarro en la farándula peruana que lo hace ganar miles de dólares en Miami. Recuerdo que fue Eddie Carazas quien presionó a Farid Mondragón, lo obligó a sacar rápido y se equivoca. El saque lo recibe Roger Serrano y en primera me la juega en una. Yo la controlo y después de un bote le pego con alma, corazón y vida. Solo me tiré al césped y después me cayeron encima como cinco compañeros más. Me quedé sin aire y después me tuvieron que echar agua para reaccionar, comentó el Chino en una reciente entrevista en un reconocido diario peruano. Luego de dicho testimonio, José Pereda cuenta que no pudo dormir esa noche en el hotel que se encontraba hospedada la selección peruana. Las celebraciones y el festejo por parte de los compañeros eran de nunca acabar porque se daban cuenta realmente del triunfazo que habían conseguido y que los ponía en un lugar más que expectante en la tabla de posiciones. Incluso a la salida del equipo en el aeropuerto de Barranquilla, la hinchada peruana se situó en grandes cantidades y no dejaban de gritar los nombres del plantel, aunque uno de los más ovacionados fue sin duda José el Chino Pereda, el ídolo de la noche. Con ese contexto, los aficionados sueñan hoy en día que dicha alegría se repita el próximo viernes, cuando el equipo de Ricardo Gareca se enfrenta al de Reinaldo Rueda de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022. Ya no habrá Chino Pereda, pero la confianza está puesta en Cuevala, Padula y Carrillo, quienes esperan romperle en Barranquilla. Durante su trayectoria deportiva, José Pereda defendió las camisetas de Universitario de Deportes, Launtenis, Cienciano del Cusco, Boca Juniors, Melgar de Arequipa, Coronel Boloñesi de Tacna y Real Academia FC, mientras que fue parte de la selección peruana en los procesos clasificatorios rumbo a Francia 98 y Corea Japón 2002. Además fue incluido dentro de los 100 extranjeros más emblemáticos que pasaron por el fútbol argentino en el año 2017 por sus destacadas actuaciones en Boca Juniors, club con el que levantó 6 trofeos. ¿Y tú qué opinas? ¿Recuerdas el golazo anotado por el Chino Pereda en el Metropolitano de Barranquilla? Si quieres conocer quién vale más que Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.